¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Loli y hoy les voy a enseñar cómo hice este papel picado. Está súper fácil, les hice unas plantillas que de hecho les voy a poner en el blog para que las puedan descargar. Y abajo les voy a dejar el link. Y quizás se pregunten por qué traigo este maquillaje. Y es porque este video, bueno, las instrucciones para hacer este maquillaje van a salir en el video de la próxima semana. Así que espero que les guste y que lo vean. Pero bueno, vamos al video de cómo hacer el papel picado. Lo primero que vas a necesitar es papel de china, que lo puedes conseguir en cualquier papelería y es baratísimo. Las plantillas que ya te dejé en el blog para que puedas descargarlas. Son dos diferentes. Y tijeras. Y es lo único. Bueno, hilo cuando quieras colgarlo. Y el primer paso es doblar la plantilla. Se necesitan ambos lados de la plantilla. O sea, el que está en blanco también te va a servir para darle estabilidad al papel cuando lo estés recortando. Y aquí tenía varias piezas ya recortadas del tamaño que las querías. Te recomiendo que las cortes después de que imprimas la plantilla para que sepas de qué tamaño es. Y creo que tenía ahí como seis colores. O sea, seis hojitas que también doblé a la mitad para meter en la plantilla. Lo primero que hice para medir mejor cómo iba a acomodar la plantilla fue recortar el sobrante de la parte de arriba y de los lados, pero de la parte de abajo no. Y ya que tenía el papel recortado ya lo pude acomodar en medio. Lo más derechito que se pueda. O sea, los papeles tienen que estar más o menos del mismo tamaño. Tampoco tiene que ser exacto, pero sí lo más que se pueda. Y es así, entre cada corte tienes que estar fijándote que el papel no se te haya enchuecado porque eso podría ser un desastre. Pero por lo demás es facilísimo, solo tienes que seguir la plantilla. Aquí estoy recortando la parte de abajo. Si quieres dibujar tu propia plantilla, te recomiendo que hagas figuras que sean completamente simétricas para que sea más fácil recortarlas. Porque se podrían cortar con un cúter, pero entonces el proceso sería como más largo. Entonces ahí como ves hice como una crucecita, pero nada más puse la mitad de ese diseño. Igual las hojitas, los círculos, los corazones, son figuras que son totalmente geométricas, entonces son más fáciles de recortar. Entonces siempre que vayas a cortar tienes que marcar bien por la mitad, asegúrate de que lo marcaste bien por la mitad y ya lo recortas. Con esta cantidad de hojas creo que puse seis, es facilísimo recortarlos. No te recomendaría que pusieras más, a lo mejor podrías poner menos y no te sientes como tan seguro, pero no tuve dificultades. Creo que me tardé como diez minutos por plantilla, o sea en recortar todas las piezas, a lo mejor porque fui muy cuidadosa. Y ya con la práctica a lo mejor podrías hacerlo más rápido, pero diez minutos se me hace un muy buen tiempo. Y ya que tengo su atención, espero que la próxima semana vean el video del maquillaje de píxeles, porque a mí me gustó mucho. Y creo que es una muy buena idea para Halloween, o sea para esas fiestas en las que a lo mejor no tienes un disfraz. Y creo que es como el nuevo maquillaje pop art, y no se me hizo tan difícil. Pero bueno, regresando al papel picado, es una tradición que a mí me encanta porque cualquier tradición que traiga algo bonito y colorido, es algo que se tiene que guardar. Porque además no solo sirve para día de muertos, bueno, o sea tradicionalmente es para eso, pero por ejemplo ya se usa mucho para decorar bodas, y sí, o sea se me hace una pieza muy alegre. Y la puedes usar para decorar tu cuarto, o una fiesta, a mí me encanta. Ya que había recortado todas las figuras grandes, ocupé una perforadora para detallar los últimos hoyitos que quedaban para decorar. Y fue mucho más fácil que recortar esos mini circulitos. Ay, me emocionó mucho cuando abrí el diseño y había quedado muy bien. Y también recorté el segundo diseño. Ustedes me pueden decir cuál es su favorito. Y espero que si lo hacen por favor me manden una foto. Ya luego con washi tape le puse el hilo. Le puse washi tape para que se pudiera despegar fácilmente y luego pudiera guardarlo. Y ya quedó. Y como vieron es facilísimo hacer este papel picado. Así que abajito les voy a dejar el link para el blog. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y el blog. Nos vemos en la próxima semana. Espero que vean este maquillaje. Bye.